Y esto es un llamado de atención, porque pese a todas las campañas que se han hecho ahí delincuentes, que siguen engañando a las personas que se descuidan cuando sacan dinero de los cajeros automáticos. Sí, a continuación les vamos a contar paso por paso cuáles son las medidas de seguridad que se deben tomar en esas transacciones para evitar un engaño. Girar dinero en un cajero automático hoy parece ser un trámite fácil y seguro, pero los delincuentes siguen encontrando formas de burlar la seguridad para robar a los clientes, como estos hombres que están a punto de engañar a la mujer que está en el cajero. Quien viste gorro rojo se pone a solo centímetros de la mujer que intenta sacar dinero. Su acercamiento es suficiente para lograr ver la clave secreta, pero de nada le sirve la clave sin la tarjeta, por eso el hombre de Parca Negra le entrega dos billetes a su compañero de delito para lanzarlos al suelo y hacerle creer a la mujer que se le cayó plata. Mientras la distraen con este movimiento, el otro hombre le roba su tarjeta. Sí, bueno, hoy día creo que hay que ser bastante cuidadoso, digamos, de partida en la digitación de la clave, por dar un ejemplo. O si le han puesto algunas cosas al cajero antes de sacar y tapo bien la clave para poner mi clave. Sí, la gente que está alrededor. Y normalmente siempre me acompaña mi señora, así que ella siempre está de guarda espalda. Sacar plata en un cajero automático es algo cotidiano, por lo que al volverse una acción común podemos generar un estado de falsa confianza y descuidarnos de nuestro entorno. Por eso ahora les vamos a refrescar la memoria sobre cuáles son las recomendaciones para sacar dinero de manera segura. Mira, lo primero que yo le recomiendo a nuestros clientes y a los que nos están viendo es siempre verificar que no haya nadie detrás nuestro. Generalmente los bancos ponemos divisiones para decir que las personas que están haciendo fila para esperar que los atiendan, que estén un poco alejadas. De ahí yo me acerco al cajero automático y lo primero, si ustedes se fijan en la pantalla, es cubrir. Yo cubro el teclado y al cubrir el teclado, si es que por ese motivo hay alguien mirando, no va a poder ver mi clave. Una vez lista esta primera etapa de seguridad, el riesgo sigue. Si es que alguna persona intentara hablarle, podría hacer una estrategia para distraerlo y así cometer el delito. Estos delincuentes siempre andan de a dos, porque hay uno que distrae y otro que saca la plata o saca la tarjeta. Por lo tanto, siempre verificar que el sector esté despejado. Y si hay entre dos personas que te empiezan a distraer, no tomarles atención, cancelar la operación, retirar tu tarjeta y irte del lugar. Es sumamente importante no entregar la clave secreta a terceros y menos aceptar indicaciones de uso del cajero por parte de desconocidos. Y estar atentos a las distracciones, porque este tipo de delincuentes suelen camuflar sus malas intenciones en supuestas acciones amables. Son personas que expresan externamente seguridad, eventualmente utilizan algún lenguaje sofisticado o son personas que son carismáticas, que son empáticas, que entienden, eventualmente hablan muy rápido y utilizan lenguaje técnico. También es importante que una vez se termine la transacción, contar de manera discreta el dinero. Esperar que la pantalla del cajero vuelva al inicio y, por supuesto, no olvidar retirar la tarjeta para guardarla en un lugar seguro. Los padres de Valentina Orellana, la adolescente chilena de apenas 14 años.